Tener una moto ya no es cosa de ensueño, porque llegó a Pisco, Arife y Ofesa, que te ofrece venta de motos y mototaxis Vayage, con garantía y respaldo técnico, repuestos originales Vayage, y por estas fiestas navideñas te brindamos precios de regalo. Trabajamos en convenio con Mi Banco, tu crédito lo aprobamos al instante, los requisitos son mínimos, contamos con talleres para mantenimientos y reparaciones especializados. Udícalos en Pisco, Bell Motors, Avenida Nicolás de Piero La Manzana, Lote 3, en la Villa Calle Maitacapa, Manzana 32, Lote 6, Multiservicios Roche, en Avenida Las Américas y Seneguiña, 506, en Chincha, Avenida Alba Mahurtoa, 256, Chincha Alta, Arife y Ofesa, te brinda seguridad, garantía y caridad, en motos Vayage.